Yailin la más millonaria pasó de ser Yailin la más viral a Yailin la más millonaria dice, este carro no me lo van a quitar casi llegan a está rondando los 2 millones de dólares los regalos que Tekashi le ha dado a Yailin entre relojes purderas carderas carro, creo que le regaló un Mercedes una jipeta y ahora le regaló un Rolls Royce valorado en cientos de miles de dólares bebé arrácate que te pica que dirá la hermana cuando se entere en la Mami King, es envidiosa ay mi madre ahí está Yailin la más millonaria señores dos casi dos millones de dólares en regalo llévate Kashi abajo yo creo que esa mujer no puede deje ese hombre porque le doy una vaina pero yo que gaste dos millones de dólares en una mujer a mí me da lo que le dio a Juan Luis como la siringa me dio una siringa el domingo en la mañana cuando menos lo esperaba me llevaron supuestamente adiós pero dos millones de dólares abajo que después te bote el diache el pi el hombre ya Yailin recuperándose de lo que se hizo para estar muñeca a muñeca para los premios juventud que son este jueves entonces la premiación me parece que ya se va a quedar por esos lados de Miami y el hombre la mandó a buscar en un avión privado y le dijo baby te tengo un regalito adivinen adivinen ese Ron Royce y ella posteó de una vez en su Instagram en su cuenta de las redes sociales este sí que no me lo van a quitar porque ya ella había dicho que Anuel le llevó hasta el apellido no dejó el hombre ni el salami de Josie Esteban en la nevera y un salami que tenía yo manano el tiguerón sin querer se lo comió hasta eso se llevó ese hombre como que le dice Anuel AA hasta el salami dejó un limón seco que es lo que tenemos nosotros en la nevera una presidente así con el fondito caliente y un y un limón seco la mitad del limón ay yo sigo pero y que vamos a hacer felicitar a Yerlin esa le ha ido bien por el otro día le dio no sé cuánto fue sobrepasar el millón de dólares en efectivo bebé eso desató 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 la enví de las mujeres de las redes sociales que dicen y por qué no me toca un tecache es que no es tacaño como los peloteros dicen los peloteros tienen más tienen más pero no dan los peloteros son más tacaños dice una amiga mía eso no flojan algunos no pero parece que él es muy bondadoso qué dirá la hermana Mami King cuando se entere el Pip y eso es para cuando ella vaya a Miami tener su Rolls Royce allá mientras está en en Santo Domingo ahí tenemos la Merced ahorita cuando te toque ir a España pues hombre allá donde los sapos están bien altos pues allá vamos a tenerte otra chispeta bebé aquí en San Pedro se lo dio como que dicen a quien no sé quién que se lo dé que se lo bendiga gracias familia siempre a un solo clic de distancia me dicen a esos videitos que tú haces en el carro ahí tranquilo como el del niño niño miren al niño porque cuando yo lo hago aquí en el carro lo hago más relajado lo hago más suelto lo hago más en Cherche hay que lo amerita porque son temas de farándula de entretenimiento de cumpleaños feliz pero si yo hago esos temas de noticias serios más serios que el hambre pues sí señores miren lo que pasó bendiciones familia siempre a un solo clic de distancia déjenme ver si yo entro allí en un ratito es Gracias.